Y hola, ¿qué tal, parceros? Espero, espero que la estén pasando súper bien. En el día de hoy les vengo a enseñar a cómo instalar la versión de iOS 18, en este caso la versión beta, en este caso en casi cualquier equipo de Apple. ¿Por qué digo esto? Porque también les va a funcionar tanto como para iPhone como también para iPad. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Así que empezamos. Primero que todo, para esto, muchachos, vamos a necesitar desactivar el buscador de nuestro teléfono. Esto es temporal. Para esto nos vamos a ir a ajustes. Vamos a ir para aquí, en el iClock, encontrar mi equipo. Y aquí a ustedes les va a aparecer normalmente que sí. Tan solo nosotros lo vamos a cambiar. Le quitamos, ponemos nuestra contraseña de iClock y se va a desactivar. Lo siguiente que tenemos que hacer normalmente a ustedes aquí en general, actualizaciones de software, normalmente les va a aparecer una sola casilla, no la versión de beta. O sea, esta opción no le va a salir solo la primera. ¿Cómo vamos a hacer para activar esa segunda? Nos vamos a ir para la App Store y vamos a buscar esta, Apple Developer. Yo en este caso les dejaré un enlace para que ustedes puedan ir a descargarla directamente. Y aquí tan solo la vamos a descargar. Una vez descargada, la vamos a abrir. Ya está dentro de la aplicación, nos vamos a ir para aquí, a este loguito. Y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de iCloud. Y listo. Aquí como pueden ver, ya inicia. A ustedes les va a aparecer un letrero. Tan solo le van a dar donde dice Agree o Acepto o Continuar. Y le vamos a dar un clic aquí. Normalmente esto nos va a decir que nos va a cobrar. Nosotros no le vamos a dar nada más. Vamos a dar aquí donde dice Cancelar. Y si es posible, vamos a reiniciar nuestro equipo. Vamos a apagar y a encenderlo. Esto no va a tardar mucho tiempo. Vamos a esperar alrededor de unos dos hasta tres minutos. Y luego vamos a ir a revisar nuestros ajustes. Y ya con esto nos tendría que aparecer la opción de Beta. En este caso aquí como pueden ver, ahí es 18. Tan solo la seleccionamos y nos vamos a ir hacia atrás. Y como pueden ver ustedes, nos aparece que ya la tenemos. Pero en este caso no tengo nada de almacenamiento. Y nos dice que necesitamos por lo mínimo, mínimo 14 GB. Aquí tan solo lo que nos queda es buscar almacenamiento. En este caso trataré de hacer un video. Si ustedes no tienen también almacenamiento así como yo, cómo hacer la actualización desde una computadora. En este caso si es posible. Esa es la actualización. Aquí tan solo lo que nos queda a nosotros es intentar actualizarlo. Yo en este caso voy a eliminar un par de cositas para poder hacer la actualización. Y bien muchachos, aquí como pueden ver, ya tenemos espacio disponible. En este caso requería 13, pero solo pesa 6 GB. Realmente vamos a darle que actualizar. Tal vez necesita hacer unas modificaciones. Y por eso pues pide 13 GB en total. Aquí tan solo ponemos nuestro pin de seguridad. Eso sí muchachos, muy pendiente a la hora de actualizar. Ya que estas aplicaciones o estas actualizaciones suelen tener problemas con aplicaciones de bancos o con cosas importantes así. Ya que como violan la seguridad, por decirlo así, por ser betas. No tienen una seguridad tan estructurada. Suelen dar fallas. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Ya que realmente lo hago en este celular ya que es secundario, no es el principal. Aquí tan solo toca esperar hasta que termine la descarga y pues ya continuaremos. Vale muchachos, cuando termine el proceso de lo que viene a ser la descarga ya nos aparece que está preparando para la actualización. Así que no se me afaren. Muy importante, les recuerdo tener buen porcentaje de batería. Si no, cuando lo vayan a actualizar ni el teléfono les dejará actualizarlo. Muy pendiente con eso. Así que voy a pausar por aquí. Cuando ya comience a hacer la instalación, pues continuaremos. Vale muchachos, aquí la actualización ya terminó. Yo le di que instalar más tarde para poder mostrarle a ustedes. Pero en este caso me aparecen los términos sin condición. Así que le inicié la grabación desde ya. Le doy a aceptar. Y ya nos aparece la opción de instalar ahora. Listo. En este caso le podemos dar que instalar ahora. O a usted directamente le va a darle un cuadrito directamente como con una cuenta regresiva. Y ahí ya empezará la actualización. En este caso aquí ya está verificando. Esto no suele tardar mucho tiempo. Eso sí, muchachos. Esta actualización puede que tarde un poquito a la hora de apagarse e iniciar. No se va a formatear nada. No se va a eliminar nada. El teléfono va a quedar exactamente igual como nosotros lo dejamos. Así que tan solo aquí nos queda de ser pacientes y dejar nuestro celular por aquí. Vale muchachos, aquí como pueden ver ustedes el teléfono ya reinició y está pues iniciando. Que tan solo nos queda a que termine esta barrita. Esta barrita suele tardar un poquito. El teléfono se reinicia y va a mostrar una segunda barrita. Listo. Esa segunda barrita no suele durar mucho. Así que, como les digo, paciencia. Si su teléfono tenía menos del 50% de batería yo aconsejo conectarlo a corriente para que no se descargue en el medio del proceso y se le llegue a dañar o a perder el sistema operativo. Eso sí, muchachos. Si a ustedes se les queda aquí y no les avanza para nada en lo absoluto aquí abajo en la descripción de este video estaré dejándoles un video, valga la redundancia, en donde van a poder salir de este modo y también un video en donde van a poder instalar el sistema operativo sin necesidad de haber borrado o que se le formatee el equipo. O sea, que vuelvan a tener otra del sistema operativo pero con la información que tenían antes, ¿no? Así que ese video es bastante importante. También se estará subiendo a este canal. Así que muy pendiente, activa la campanita. Aquí tan solo nos queda a desesperar y ya continuaremos. Vale, muchachos. Aquí ya encendió el dispositivo móvil. A primera vista no ha cambiado nada ya que yo tengo un fondo personalizado. Vamos a desbloquearlo. Prácticamente podemos decir que es lo mismo pero no hubieron ciertos cambios. Uno de los cambios más obvios va a ser lo que viene a ser el menú. Puede que aquí varíe pues un par de cosas. Esto es muy importante. Ahora la cámara está aquí en la parte de arriba ya que yo he visto a muchos conocidos que nunca han entrado aquí a la parte de cámara y han puesto 4K, han puesto ciertas configuraciones. Aquí ya la tenemos arriba. Eso está bastante bien. Debieron hacerlo mucho antes, tal vez, pero pues es Apple, ¿no? Y aquí pues en general cambia también un poco la cosa, ¿no? Es como un poquito cambiado. Es lo mismo, es Apple pero con sus retoquitos. Pero lo más grande, lo más bonito que vamos a tener es lo que viene a ser la decoración de lo que vienen a ser las aplicaciones. En este caso voy a añadir un nuevo fondo. Y en la parte de acá ya vamos a conseguir los fondos que vienen a ser de iOS 18. En este caso está muy bueno. Está bastante bueno como se ve acá. Tenemos así, tenemos este otro tono y tenemos un último tono así. En este caso el primero de todos es el clásico, el que siempre viene, así que se lo vamos a poner de momento, que es justamente este. Podemos ponerlo ya como queramos. Si en versión oscura, versión clara, lo tenemos en claro. En este caso oscuro cambiaría así, que se ve brutal también. Claro. Aquí podemos cambiar nosotros. Ojito, esto es muy importante. Ya podemos cambiar en la parte de abajo donde queremos que si salga cámara, que si en este lado ya no queremos que salgan otras cosas, sino que salga linterna como siempre. O que cambie otras cositas, lo vamos a poder hacer. Esto es bastante personalizable. Me gusta que haya hecho esto. De momento tiene muy pocas cosas, pero tiene cositas que nos van a servir. Por lo menos me gustaría poner el de nota de voz, el de reloj, control remoto, todas esas cositas así, hacen un cambio, aunque no queramos, para bien. Eso sí, voy a ser sincero, lo noto un poquito lento, pero es porque este dispositivo móvil ya tiene 77% de batería. Y segundo, porque está bastante caliente después de este reinicio que se le dio. Pero aquí lo tenemos. Prácticamente es un fondo de batalla, pero si mantenemos presionado, editar y personalizar, tenemos la nueva sección, tenemos los nuevos íconos oscuros, que se ven bastante bien. A ver, es como si tuvieses jailbreak y le cambiaras eso. Íconos grandes, que directamente ya no tendrían el texto. Me gusta como se ve así de esta manera. Se ve bastante bien. Se ve diferente. No se ve un iPhone, ¿vale? O sea, se ve como si tuvieses un Android y le pusieras un launcher. Es prácticamente esa la sensación que me da cuando lo pongo de esa manera. Así se ve más iPhone. Y tenemos el teñido que está completamente brutal. Me encanta como se ve así teñido, ¿vale? Que creo que es como se irá llevando los teléfonos ahora, ¿vale? Si se fijan, es un gran cambio como se ve. Me gusta como se ve así. Y puedes ponerlo en cualquier color, así que este ha sido como el cambio más grande que se ha habido, ¿vale? Si se fijan, mira, esa tonalidad y montón. Y qué tan fuerte deseas la tonalidad, ¿no? Yo creo que entre medias está bastante bien el tono a como viene configurado de fábrica. También puedes directamente agarrar un tono del que tú quieras en pantalla para que se parezca. Y esto ha sido como el cambio más grande, muchachos, en este teléfono que cambien así los iconos y todas estas cositas. Así que si les ha gustado, si te ha funcionado este tutorial, no olviden regalarme su poderoso like, su poderosa suscripción, comentar aquí en la caja de comentarios en qué iPhone pudiste actualizar a la versión de iOS 18. Y también no olviden seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Mil pero que mil gracias a los nuevos seguidores que están apareciendo en pantalla. Gracias por ese apoyo, gracias por ese amor por el canal. También mil, pero que mil gracias y un abrazo a los nuevos top donadores del canal. Les recuerdo que si quieren ser donadores o miembros del canal, aquí abajo estarán viendo un enlace que diga miembros del canal. Ahí se pueden unir y pues apoyarme monetariamente con lo que puedan o quieran. Por aquí en pantalla hay unos videos que sé que les va a gustar y encantar. Y no olviden visitar mi sitio web www.nifromar.com que ahí tenemos actualizaciones para dispositivos móviles Android y iPhone. Así que como vi en todos mis videos, nos vemos que nos vemos y hasta la próxima. Chao, chao.